El Pelotón Delta El coronel Hoffman nos está esperando ¿Hoffman? Oh, mierda Esto va a ser fabuloso ¿Eh? ¿Tú eres el tal Marcus Fenix? ¿El que luchó en los campos de Asfio? Sí ¡Guau! ¡Genial! No tanto Usted Un traidor como usted No merece llevar el uniforme Me parece que vas a necesitar Mucha ayuda ¡Apártese! Teniente Tengo buenas noticias Tenemos un plan para terminar esta guerra De una vez por todas Sí, claro Los sensores detectan movimiento enemigo Y cerca ¡Gracus! ¡A cubierto! ¡Moveos! ¡Mierda! ¡A la derecha! ¡Ao! Ahora tenemos la bomba de masa ligera Acabaré con esos perdos de un solo disparo ¡Hacia arriba! Pero no funciona Si no tenemos los datos del objetivo Por eso necesitamos el resonador ¡Vigilad los dados! ¡Has fallado! Voy a localizar sus túneles Para poder atacar a esos hijos de puta En su propia casa ¡Ahora sí que me he enfadado! ¡Allí arriba! ¿Cuánto puedes aportar? No hay contacto con el pelotón Aspa La última transmisión fue desde la plaza de Embry Solo queda cuatro Quiero que vayan allí Encuentren a esos hombres Y activen el resonador ¿Tendremos ayuda aérea? ¿Qué? ¡Será broma! ¡Tú eres la ayuda, hijo! Los Nemesis impiden a nuestras aeronaves Entrar en la zona Irán a pie Estamos con ti ¡Sólo quedan dos! Todo despejado Pero la teniente les dará información Sí, señor Y lo más inteligente ahora sería irnos ¡Usted! ¡Hágalo! Eso me ha gustado Espero que se esfuerce al 110% Fénix No hago esto por usted ¡Refuertos enemigos! ¡Ha cubierto! ¡A esa invita a la casa! ¡Buena suerte, Delta! ¡Sube esas escaleras! ¡Alfa está esperando! Ven, tío Allá vamos ¿Sigues en forma? Supongo que lo descubriremos, ¿no? ¡No!